Buenas amigos de Periscope, Paolo, ganaste hoy, estás allí, este, bien amigos, ya estamos todos, los de Periscope, los de Facebook, los de la Radio Celo Alberto Franceschi Sentido Común, los de otras Radio Celo, Guarimbera, por ejemplo, se está uniendo, me imagino, con sus, digamos, gente que le sigue con Radio Celo, ojalá, este, y el amigo, pues, que se empeña en sabotear siempre el, creo que es alguien que está interesado en que esto no funcione, si vuelve, ya va, José, está saboteándome la transmisión, no puedo atenderte, chao. Bueno, allí, especialmente el amigo, pues, este, ya va un segundo, mis amigos, no sé cómo explicárselo, todos los días le digo, no llames, pero como tienen una hora de diferencia con Venezuela, este, nunca entienden. Bien, amigos de Facebook, están allí, espero que no se haya cortado esto, porque este es el tema de estos teléfonos iPhone, que son inteligentes, dicen, pero la inteligencia no le da para rechazar, para rechazar a Phantom, conoce el personaje, efectivamente, el mismo, no sé cómo explicarle a nuestro amigo José, y la próxima vez lo voy a zapiar y voy a decir públicamente quién es, no sé cómo explicarle, que no puede llamar, Dios mío, ajá, ya va, y Mario Iván, dice Paolo, no, no, no llamó, no llamó el amigo Mario, recuerden, Mario Iván, recuerden que es sólo una hipótesis que venga, cuando él pueda conseguir este permiso de su trabajo, amigo, yo sólo puedo prometer mi asistencia, la de otra persona, a veces proponen cosas, pero la vida aquí es complicada, por ejemplo, el amigo Johan, que ha venido conmigo varios días acá, y que seguramente volverá en otros, ojalá pocos programas, porque seguramente nos entusiasma más la idea de hacer estos programas, pero desde Venezuela, bueno, pero le decía, no viene hoy, si viene, viene un poco tarde, este, no puede, sencillamente temas que no voy a dilucidar públicamente, el amigo Johan me ha pedido encarecidamente que si no llega a tiempo, que ya saben que estará en otros programas, de todas maneras, este, no se me acostumbren a un programa que tiene que ser varios, porque ahí sí es verdad, porque yo confío en uno o dos más, en dos más, Carratú y Johan, no sé, el tercero tendría que saber quién es, para poder ponerlo aquí en mi casa, en este, frente a esta pantalla, entonces, quietos en primera, que vamos a empezar con una conversación de fondo sobre varios temas muy importantes, saludo a todos los que me saludaron por aquí, un abrazote y feliz navidad a todos, ah, Lilian, ya andamos de saludos navideños, ay Dios mío, lo que me espera, ya van a empezar a cruzarse saludos navideños, en esta tribuna del saludo navideño, bueno, salúdense todo lo que quieran, entonces, quedan un minuto más para empezar con el piso inicial de lo que hayan llegado, saludos de Barcelona, el viejito Carmona que nos debe un cuento, bueno, él tiene un libro más sobre lo que ocurrió ese día, pero me imagino que más allá del libro tendrá que decir muchas otras cosas, Barriola Antonio sumó su gente a esta conversación, saludos de Budapest Neptuno, será verdad que tú estás en Budapest Neptuno, no sé, te me pusiste muy lejos, este, Maduro insiste en que Borja le pidió ayuda, ah, mira tú, interesante, la cosa es que ya yo dejé de oír a Maduro hace años, a veces lo oigo por necesidad para el programa, ¿no?, porque sencillamente hay necesidad de hacerlo, pero realmente no me llama ninguna atención, voy a poner esto más cerca, no me llama nada la atención, escuchar a Maduro, Bruges, Bruges, la ciudad de Bruges, Bruges, es una de las ciudades más bellas del mundo, allí se hizo una película excepcional, una cosa maravillosa, ya no recuerdo ni quién era, era de un asesino que, era Brad Pitt, no, esto famoso era, aquí en Estados Unidos he tenido más tiempo de ver películas, porque hay las televisoras esas por cable, y hay demasiadas películas viejas que uno nunca vio por allá, allá para poder ver películas había que asociarse a los clubes de piratería, y bueno, realmente es una incomodidad andar comprando piratería, sobre todo que había una mafia, me dijeron que era una mafia policial o militar que distribuía en masa los videos. ¡Feliz Navidad a todos! dice Ángela Roja. Bien, amigos, Piz Juan, desde Barcelona, España, un saludo, que bien, Lidia Rangel, saludos a Lidia, le dice Wilfredo Bello, estamos en cruce de saludos ahorita. Lidia, un abrazo navideño, profe, menos mal que me salude a ti, a mí me pone celoso. Bueno, desde Kessel, Alemania, me saluda Wilmer Wilto, y también desde Maracaibo, Douglas, y de Itaití, gracias por acá oyéndolo desde Guatire. Me he fijado que es más fácil mantener la comunicación, parece, por Facebook en Venezuela, desde mi corazón, nos saludo, mamillita, 01. Bueno, un abrazo también. Saludo a los bicharracos también. Bien, amigos, yo quisiera comenzar, porque, mire, usted sabe cosas, está bien que por acá pueda yo, usted me ve en mi imagen, y ve lo que me inscriben otros, pero usted sabe cosas fastidiosas, una grabación como la de Cielo, que empezó ya, desde hace dos minutos, estar oyendo las cosas que ellos ni ven, ni quién saluda, ni qué gesto hago yo, bueno, no hago ningún gesto que no sea normal. Les quería comentar, pero no puedo, no controlo estos aparatos suficientes, ojalá pudiera leerle las cosas más atroces, que me acaba de escribir una amiga, de lo que está ocurriendo en el penal este de Ramo Verde. Mira, eso es lo que hicieron completamente en ese penal, los delincuentes con uniforme militar, porque no son militares reales, son delincuentes con uniforme militar, que cuidan a los presos. Hay toda clase de tráficos, hay circula droga, hay comercio sexual, o ofertas de comercio sexual, hay un tipo que distribuye la comida que tiene sida, hey, sida. Hay jovencitos que son víctimas de abusos sexuales, de tipos allí con autoridad. Gente abusada sexualmente, en Ramo Verde. Tengo los nombres. Pero esas cosas no se pueden decir con nombre, apellido y fulano, porque vaya usted a saber si es alguna empresa de contrainformación de la Sangigüela esta de Osado Cabello, que quiere que se malponga algún enemigo de él en esa cárcel y entonces le echa una paja, como dicen, de esas descalificantes. Pero hay sobre todo una cosa que me llamó la atención. Hay un abusador, pero de la peor especie, que le toma fotos a las niñas, desvestidas, a los familiares desvestidos. ¿Y cómo? Esta arma famosa del iPhone o de los teléfonos, benditos teléfonos inteligentes, que permite andar tomándole fotos a todo lo humano y lo divino. Bueno, eso está en manos, por supuesto, de carceleros. Entonces hay un señor que pretende, pues, montar una industria de, incluso, chantajes. Así mismo como lo oye, por fotos indebidas desde la cárcel. Bueno, mis amigos, ¿quién pone coto a esto? Ustedes se dan cuenta, es una aberración, así es, y hay aberrados sexuales, y aberrados, y traficantes de droga, y consumidores de droga, entre los que cuidan a los presos. Entonces, ¿cómo se hace en este caso? Señores de la dirección militar, de la tercera división del ejército, a la que corresponde el cuido de eso, y ya no, porque eso lo sacó el Ministerio de la Defensa, padrino del control de la tercera división, y ahora manda allí, es infantería marina, o no sé quién, es padrino el principal responsable de todo lo que ocurre en ese penal militar, y para algunos civiles excepcionales que hay allí. ¿Cómo hacemos padrino? ¿Eres tú el responsable entonces de toda la porquería que se está haciendo en el penal de Ramo Verde? Esto debió denunciarse ya hace rato, se ha denunciado, me imagino, ante organismos internacionales. Yo tengo otra opinión, yo creo que ya eso se sabe qué ocurrió, qué está ocurriendo. Lo único que le digo es, caramba, señores abusadores sexuales, señores deparavados, señores traficantes, señores que sodomizan presos, señores que hacen toda clase de indignidades en esa cárcel. Recuerden, o matan a sus víctimas, o las víctimas tendrán todavía vida para denunciar lo que han hecho. Y yo, caramba, que aspiro, se ha establecido la pena de muerte en Venezuela. Y si no la pena de muerte, por lo menos, las décadas y décadas de prisión para aberrados de este tipo, esbirros políticos policiales que se ensañan contra víctimas indefensas. Bien, amigos, ustedes pueden estar seguros de que esta historia terminará muy mal para esos aberrados que abusan de los presos. En, ¿cómo se llama? En Ramo Verde y en otras cárceles. Esto no se termina con la acabada del chavismo, esto empieza con la caída del chavismo, a hacer justicia contra toda clase de alimañas como ustedes. Bien, amigos, esto ya, yo hablo de esto y ya me hecha perder la tarde, Dios mío, qué cosa, qué país, qué han hecho con nuestra nación, chico. Porque esto era una cosa excepcional y muy rara, pero ahora es moneda corriente, la clase de abusos y de toda clase de depravaciones en todos lados, en todas partes, las decapitaciones, los abusos en todo sitio de Venezuela. Pero, ¿qué es lo que pasa, Dios mío? Y el imbécil de Padrino allí dirigiendo las fuerzas armadas para sostener este gobierno de malandro. Pero, ¿qué se cree este animal que puede seguir haciendo con los venezolanos, chicos? Porque este carajete de Padrino es tan responsable como maduro y diosdado de lo que está pasando. Padrino, tú vas a terminar muy mal, chico, muy mal, muy mal. Los jefes militares van a pagar por esto, señores. ¿Qué cosa, Dios mío, es que indigna hablar del tema sin llegar uno a la elemental conclusión de que esto tiene responsables, chico? Pero responsables directos. Señor Padrino, cada preso violado en la cárcel de Ramo Verde es su responsabilidad. Todo contagiado de SIDA en Ramo Verde es su responsabilidad. Todas personas, y menores sobre todo, vejados por sus carceleros de Ramo Verde es su responsabilidad. Coño, a tu madre, Padrino, ¿qué es lo que estás haciendo, chico? Tú no ves que son presos, indefensos, y sometidos a la más indignante situación. ¿Qué vaina, Dios mío? Los que me dicen esto no son de chisme o de cuarga, no, son personas que hablan desde adentro por vías caramba complicadísimas, pero llegan esas noticias de gente perfectamente confiable. ¿Hasta cuándo, chico Padrino? Tu cárcel militar de Ramo Verde es sencillamente un antro de viciosos de tus oficiales que pusiste allí a maltratar y a sodomizar a los presos. ¿Qué vaina es esa, chico? Y no hay un alto mando militar que le diga a este carajete de padrino que esto tiene que terminar, chico. ¿Qué vaina, Dios mío? No estoy haciendo una denuncia, no estoy hablando de la indignidad del ministro Padrino, el crápula ese que tiene allí un personal de degenerados que abusan de los presos. Y eso el país tiene que saberlo, porque son entes a las que se les olvida por años que existen allí. ahí hay policías yo con 12, 13 años presos. 12, 13 años presos por los que la MUT jamás exigió su libertad. Porque eso no era la tarea de ellos. ¿Dónde está tu ley amnistía Henry Ramos Ayub? Los 112 esos que eligieron y se dejaron quitar esa vaina por los bicharracos estos del gobierno. ¿Qué es lo que han hecho ustedes por los presos? Pedir, pedir por la libertad de los presos. No joda, chicos. ¿Para qué carajo sirve? Estaban ustedes allí dirigiendo esa vaina. la MUT ¿Para qué sirve eso? Ahora se acabaron y ahora nos vienen entonces con que bueno es lamentable lo que ha sucedido no era posible el diálogo dice Capriles ¿Qué error cometimos? ¿Qué error se cometió? Él es responsable de esa vaina. Renuncia a la política mijito porque si no caramba no te va a escampar este invierno blanco de señalarte siempre como uno de los grandes responsables de la desgracia de este país porque tú has sido alcahuete y cabrón de este gobierno durante 14 16 años 18 años perdón 18 años tienes cabroneando al chavismo en el poder qué fácil es salirse ahora nos equivocamos equivocate te das cabrón de este gobierno y tú esa banda de ampones que tú ahora denuncias ese guisar tú sabes lo que es guisar desde la dirección de la oposición con el gobierno Capriles tú sabes lo que es guisar eso es alta traición chico eso es burlarse de tu país y todavía no dice quiénes son cabajete porque también no denuncia lo que son bien ahí viene el tema entonces de la semana pues y que van a declarar Venezuela estado comunista ojalá ojalá me imagino que al día siguiente el país estalla que estalle ya uno no puede idear nada que no sea a partir del estallido yo les he venido diciendo que el estallido es una calamidad mis amigos el estallido desata las fuerzas más oscuras las fuerzas más disolutas las fuerzas más digamos cómo se diría caóticas las fuerzas caramba del degredo de la humanidad y nosotros no somos la excepción estamos hechos del mismo barro humano de cualquier nación no somos ni mejores ni peores los alemanes por ejemplo que tenían la sociedad más avanzada industrialmente cuna de la ideología y de la filosofía los más avanzados de la ideología y sociología como se llama y filosofía moderna ellos exageraron un poco la nota en realidad las tradiciones filosóficas más sólidas también estaban en Francia en España sobre todo y en Inglaterra pero ellos asumieron porque ellos eran lo más culto del planeta produjeron cada loco allí también ok pero por aquello de que el progresismo mundial educado en el marxismo que venía de Hegel que era la superación de Kant bien entonces acuñó la tesis la ideología oficial llamémosla así de que Alemania era el país más culto el país más desarrollado el de la ética el de ¿cómo se llama? el de los grandes poetas como Goethe bien en esa Alemania chicos se hicieron los campos de exterminio nazi en ese país ocurrió el holocausto me llamé Alemania no tiene derecho moral a nada en lo que resta de la historia humana ellos proijaron procrearon sostuvieron y llevaron a la muerte a más de 80 millones de seres humanos a partir de su maldita guerra de los nazis ajá acaso Estados Unidos tiene derecho a pensar que son distintos y mejores a nosotros no chicos basta ver lo que fue el exterminio de la población nativa basta ver lo que fue la guerra de secesión y las brutalidades que se cometieron en esa guerra basta ver cuatro siglos de esclavitud y el maltrato tuvieron por supuesto las digamos la solidez intelectual para rehacer la historia americana en base a los testimonios más crudos la serie por ejemplo basada en no sé qué novela se llamaba raíces que narra la cuestión de la esclavitud en el sur o lo que ya se señalaba desde todo un ángulo literario progresista de rechazo a esa esclavitud incluso esa serie como raíces por ejemplo que era una cosa descarnada ver aquello que ocurrió bajo la esclavitud de las grandes haciendas del sur pero también hay las indignidades en las guerras o es que ustedes no han visto esos hay testimonios gráficos ya testimonios gráficos como el de esos señores que disparan desde no sé dónde y matan allí gente que ni siquiera ven ni conocen desde lejos hay toda clase de abusos en esa guerra de Irak el bombardeo indiscriminado Estados Unidos un vola bomba atómica a dos ciudades y a chicharró medio millón de japoneses los japoneses a su vez tuvieron páginas brillantes como la invasión a China los bombardeo a la población de Nankin el exterminio de millones y millones de China salvajemente masacrado por el imperio del sol naciente japonés yo estoy hablando de los crímenes del último siglo y pico acaso los comunistas no chico una de las peores pestes de la historia humana fue Stalin y las matanzas impresionantes chico el olomodor ese de la hambruna provocada para diezmar la población ucraniana pero quien se salva o el bicharraco ese Komeini su revolución de Ayatolas o estos locos de remate del islamismo con cinturones de explosivos que matan inocentes que ni siquiera sabían chico que existía el terrorismo árabe y los agarra chico en una explosión de esa en cualquier día en cualquier hora y ahora en cualquier ciudad del mundo o lo de Alepo en Siria o sea de que estamos hablando de una especie humana que en otros lados es excepcional y nosotros somos la es del planeta no chico en todos los países hay una historia del país decente y del país de ampones por eso yo me niego a aceptar eso de que los venezolanos somos de tal manera no chico los venezolanos nos parecemos uno nos parecemos a los mejores americanos a los mejores peruanos a los mejores chinos a los mejores rusos unas partes y otras se parecen a la escoria de Perú o a la escoria de Colombia o a la escoria rusa o a la escoria japonesa o a la escoria alemana o yanqui no hay tal digamos pueblo puro ni pueblo impuro no hay eso no existe si no es la ideología tonta de los que creen que vienen virtudes dadas a su etnia o a su raza o a su religión no chico no y tiene que saber la historia de cada pueblo para poder hablar con propiedad hay más de un charlatán que dice los cubanos que se entregaron no chico los cubanos pelearon chico pelearon y los derrotó los derrotó los come mierda ese Fidel bien muerto que está y el hermano Raúl y los comandantes y el Che Guevara ¿bien? pero el resto de la humanidad en lugar ¿bien? en lugar de cada joven que se ponía un retrato del Che en la franela a decirle mira piazo imbécil ven acá y se le ponen las películas de los fusilamientos cubanos y se le explica quién era el Che que sólo era un asesino en serie una mugre no el héroe Che Guevara usted no es que está lleno de basura la humanidad de los falsos ídolos de las falsas ideas de los falsos conceptos amigos construir un país decente cuesta siglos ahora no creen ustedes que estamos encaminados hacia lo mejor de la sociedad no fue Camilo efectivamente no ese no fue Guevara ese fue el propio Fidel lo mandó a matar mira no es que estemos hacia una edad del perfeccionamiento humano lo que da es cada vez más vergüenza deteniendo la humanidad los enormes recursos de la tecnología de comunicaciones seguir hundiéndonos chicos en el oscurantismo más abyecto o sea cómo es posible cómo es posible que mientras más avanza la tecnología de comunicaciones se imponga aún más groseramente la censura la falsificación usted no vieron un pequeño come mierda de de cómo se llama de zurda conducta ayer en las medias un gordito con carita muy afeminada de su pelito largo haciendo creer que estaba en Miami pero en realidad estaba en Maracaibo y él insultando pues gente esa pequeña cosa de BTV y el otro el cabecemango y el otro pero qué cosa es esa un cuarteto de vagos y maleantes con un programa estrella chico menos mal que no lo ve nadie esa mierda pero qué significa que un gobierno patrocine chico a ese cuarteto delincuente de zurda conducta chico o que hayan patrocinado por años y años al tal ¿cómo se llama? Mario Silva el comunicador predilecto de Chávez un tipo que en una grabación por tres horas delatando todas las trapizondas habidas y por haber del ala más espuria y más pestilente del poder le echaba paz al otro sector y entonces lo calla Diosdado Cabello un año y después Maduro impone que poco a poco Mario tiene derecho pues a seguir pues porque era el predilecto de Chávez estoy hablando después de la muerte de Chávez y ahí está el bicharraco ese volvió a hablar ese hombre ha sido asesino de guardaespaldas de sus grupos rivales chico de BTV ¿quién? es a Mario Silva a quien debemos la confesión de que existe el grupo de los vampiros en ese audio donde delataba él todo a la agencia cubana al G2 cubano que le mandó todo ese material de horas de grabación el señor este ¿cómo se llama? García dijo que tenía la segunda parte y nunca la publicó no sé por qué a ver García ¿por qué no publica la segunda parte? ¿qué fue lo que impidió? bueno el grupo vampiro el de la diputada esa este ¿cómo se llama? no me acuerdo esa mujer esa loca ¿cómo se llamaba? esa dirigía BTV ladronísima del grupo Tania Díaz caramba qué bueno el Wikipedia de acá Tania Díaz sí efectivamente esa es de la digamos de la macoya de Cilia ladrona acabó con BTV según Mario Silva fue el que te sapió chica bien la vampira entonces a ver la vampira es acaso de una naturaleza humana distinta a una guardiana de la gestapo de algún ¿cómo se llama? de algún campo de concentración de Entre Rica o en ¿cómo se llama? en Dachau yo creo que es la misma peste humana entonces no creamos amigo que es que vamos cada vez mejor la presencia de cuatro alimañas allí de surda conducta diciendo lo que dicen diariamente de la misma es de los que van allí a digamos a maltratar presos al helicorde al helicorde o a la cárcel de mujeres o a la cárcel esta de Ramo Verde esa es la misma es chico de los que maltratan a las damas de blanco allí en Cuba o de los racistas que maltrataban negros por montarse en un autobús que era solo para blancos en Estados Unidos o de los mismos esbirros de la GPU llamada NKBD después llamada KGB llamada NKBD ya no sé cuántos nombres le han puesto la policía de la que Putin fue digamos un alto personal si no su director creo amigo la humanidad solo solo puede brindarnos pero enormidad de ejemplos donde la es humana el excremento humano se mezcla con los humanos de bien los humanos civilizados los humanos cultos los humanos buenos los humanos digamos temerosos de su Dios practicante de religiones pero de que estamos hablando este tema pareciera muy genérico es que estamos en una hora de reflexión donde si de golpe de golpe te barrajan contra la realidad como con fenómenos como el ocurrido en Ciudad Bolívar bueno mis amigos es que estamos cerca de la barbarie entonces ¿qué derecho moral tiene Padrino el alto mando el consejo de ministros ¿qué derecho tiene ese piazo el otro Maduro de ser el jefe de este gobierno y Diosdado Cabello qué derecho tiene a decir que nos tiene una sorpresita para el 25 y para el 31 usted no sabe que lo que haga le saldrá mal que lo que haga es un atropello gigantesco que lo que haga solo lo acercará a la caída violenta de ese régimen el problema es que tenemos que arreglar cuenta con nuestros propios imbéciles con los idiotas de esa mut que durante 18 años han dicho que esto se arregla con elecciones no chico no se arregla con elecciones abandonen ese discurso ruin absolutamente de imbéciles no hay salida electoral para esta mierda convénzanse ¿cómo explicarlo de otra manera? yo no sé cómo explicarlo yo no sé cómo explicarlo se los confieso y no crean que yo estoy aquí indignado con mal carácter porque tengo mal carácter no chico es que no hay manera ya de poder explicar a estos imbéciles que viven de la política que no hay tiempo para seguir viviendo de la política como ellos viven de sus aspiraciones para robar desde alcaldía y de gobernación de estado no hay se acabó esa mariquera no hay más chance chico abandonen esa estupidez de la lucha legal parlamentaria y esa vaina va desde el imbécil de Borges y el come mierda que apribe hasta el amigo como se llama Leopoldo López que insiste por la vía de su partido en las vías institucionales que vías institucionales un carajo chico pero no me entienden Dios mío o es que yo o es que el único loco soy yo como aquel del cuento en alemán que se comiéndose la flecha se metió en el distribuidor de Altamiga y oye por la Tango Tango Fox hay un señor hay un loco que está metido en la autopista contra el tráfico contra el flujo y el alemán dice no no es un loco son todos están locos dice el alemán bueno o sea como es la vaina pues yo hago el papel aquí del alemán indignado porque comiéndome la flecha veo que todos me quieren caer encima o les caigo encima todo porque creo que el único que no está equivocado soy yo o es que la vaina como que es así lo que está pasando que toda esa caterva de imbéciles que han seguido a Chubo y a Henry y al otro y al Borges y sobre todo al Caprilito cuando se acaba esa tontería chico de vendernos el alma porque que la unidad prima no ya Caprile por lo menos cantó una parte nos venden por real al chico lo dijo él que dirige esa mugre lo dijo él no lo dije yo yo no sé qué decir cuando yo llego a esta situación en una conversación ya no me puedo casi más nada porque no sé si tiene sentido ¿bien? el problema es que uno se para de hablar aquí y busca el teléfono tendría que ser que uno se abandona todo bueno yo me vainico y no puedo abandonar esto porque el sentido de responsabilidad que yo adquirí con la gente que me quiere y me escucha a lo largo de años hey no es un año son 18 años diciendo esta vaina y antes de que empezó el primer día de Caprilito en la dirección de la Cámara de Diputados dos años antes estuve explicándole yo al país pueblo por pueblo de que era una soberana estupidez elegir una reina de belleza que era una de las candidatas un jerarca de eco digamos de lo más retrógrado de ese partido y cuál era el otro bueno Luis Herrera había dicho Coppel se contentaría con un guiño de Irene por favor chico pobre Coppel había parado el loco todo de Luis Herrera para abajo a quien yo respeté siempre porque decían que no era ladrón y de verdad como que no era ladrón porque murió pobre Coppel era un guiño de Irene después el viejo Alfaro acabando con lo que quedaba el partido era indignado contra la dirección del partido que llamó a votar por Salarrom en las últimas 48 horas cuando ya el mal estaba hecho y entonces Alfaro trabajando para que ganara Chávez porque después de Chávez ellos vendrían si yo te aviso mira lo que llevamos Alfaro en cualquier paila del infierno donde estés ah pero habían otros no no nadie es significativo y bueno y estaba Salarrom tenía un 1% en la encuesta el año 96 y llegó a 40 y pico que nos dejó Indra vaya usted a saber si ya se hizo el primer fraude pactado con Indra porque esa Indra no me gustaba ah Claudio también es cierto aquí gente enterada realmente no aceptan ningún vacío menos mal que dejé abierta la cosa si efectivamente el amigo Fermín pero para que era candidato a Fermín no se ah bueno si él representaba una especie de espacio de los que no querían a Salarrom porque era aristócrata decía bueno bueno mis amigos y lo único que trae fueron maletas llenas de latas de refrescos vacías dice Mario no le entendí su figura bien ah para tenerla de recuerdo bueno Mariel caramba no no vi la letrera anterior que me hubiera explicado eso ahí anda Carlos Gino se unió dice por aquí por y Juan Carlos Perozo también aquí está Arianna Segarra en el nombre acaba de compartir tu video escríbale para agradecérselo ah que bueno que le mandó y bien ahí la gente está activa también en Facebook no gracias al amigo que está retardado y ahora voy a terminar la tareita de Enrique déjenme damos a Dios sí bueno mis amigos pero entonces ¿qué es lo que viene? dice que Diosdado le da una patada a la lámpara pues 24 y 31 hay dos sorpresitas no esperen nada que no sea un nuevo peldaño un nuevo paso hacia el abismo no crean la estupidez de que este país le viene en años de dictadura eso es una idiotez aquí puede venir un gran drama que es distinto un bendito estallido social que terminen los cascos azules digamos estamos desalojando la idiotez de padrino que impediría cualquier solución militar incluso a la crisis que es una de las hipótesis aquí puede ser pasar cualquier cosa puede estallar las fuerzas armadas en dos grandes bandos que a las 48 72 horas ya sencillamente no hay más plomo entre ellos porque se van a dar cuenta de que van a sostener ¿qué es lo que va a sostener? un bando que defienda a madrino a padrino y a maduro ese término que me salió equivocado pudiera servir el madrino la mezcla de maduro y padrino el gobierno madrino el gobierno madrino ¿cómo puede sostenerse? ni a plomo puede sostenerse esta mierda no usted perdone que hoy estoy particularmente soes no me gusta decir eso pero al mismo tiempo aspiro que me entienda que después que uno lee lo que me mandaron a mí de la cárcel de Remo Verde caramba no es para tener un equilibrio y se me ha ocurrido el disparate de ver eso minutos antes de hablar de esto no puedo con indignación bueno yo quería hablarles hoy y lo hablaré aprovechando que no está el peña porque con peña yo tengo que ir al hilo de lo que vamos de lo que va saliendo y por supuesto como es mi invitado estrella como lo puede ser Carratú cualquier día esto yo tengo que dejarlos hablar pero si no están aquí entonces bueno tengo que aquí estamos todos a raíz que dice la misma así es amigos a ver vamos por partes el chavismo está condenado a desaparecer como referente ideológico y político pero cuando me van a decir los términos históricos son distintos a los términos biológicos de nuestras escasas de nuestras vidas breves el chavismo es una maldición que le cayó a Venezuela una maldición que quisieron así los de la élite mediática y los de la élite económica que disfrutaron imaginando que Chávez pues los haría más ricos de lo que eran y miren la desgracia a la que llevaron a Venezuela estoy hablando de los cisneros y de grandes periódicos nacionales muy bien agotado el chavismo como se agotó con la muerte del propio tirano ese y de sus sucesores carajo que peor no los podía haber escogido el dios dadito y el madurito par de ampones sendos ampones bicharraco esto con la otra loca la cilia y el otro el gordo barreto y toda esa peste roja que heredamos el gran alcalde carajo un psiquiatra loco bueno mis amigos esa clase política que es la es de Venezuela con la cúpula de narcos de las fuerzas armadas o de los contrabandistas de las fuerzas armadas todos de los cuales socio padrino o tolerante protector padrino bueno mi amigo eso tiene los días contados pero ustedes eso puede estar 20 años aquí no no chico ya va ya va esa gente tiene los días contados no porque tengamos ya una hipótesis de reconstrucción nacional sobre un gobierno que inmediatamente regenerará todo en cuestión de días pero si es cierto mis amigos que van a terminar o echándose tiros entre ellos entre distintos bandos militares o tendrán que admitir su desalojo por una mayoría militar que que estimamos nosotros debe insurgir para interpretar las grandes mayorías del país que están ostinadas del gobierno de esta mugre roja bueno sea ¿cuándo va a ser? ahí está Dios dado con un plan no se preocupen no es verdad que tengan ningún margen de maniobra ¿los racasos ayudan a sostener el gobierno? claro que ayudan pero ¿cuántos racas quedan? pues queda uno o dos para los próximos ocho o diez días será no sé el problema es el cálculo que hace el gobierno el que cree que con anarquía puede gobernar como lo de Ciudad Bolívar que dejan hacer y dejan hacer pero el problema es que si le haces eso a Caracas para mí que Maduro lo queman vivo en Miraflores si eso ocurriera en Caracas cuidado con vainas señores que en el gobierno andan pensando desatar un estallido de Caracas porque me da la impresión de que muchos no la cuentan una cosa es Ciudad Bolívar y otra cosa es Caracas en Ciudad Bolívar hay algunas centenares de tipos armados en Caracas hay miles y miles entonces si estallara como Ciudad Bolívar Caracas caracas ay Dios mío bueno puede haber hasta una intervención extranjera con eso le digo todo hasta una intervención extranjera porque si las fuerzas armadas fueran desbordadas al punto de no poder controlar un estallido gigantesco de ese monstruo dormido que por fin logran despertarlo a punta de agresiones de todo tipo es un tsunami exactamente cuidado pues con unas fragatas alineadas allí en la guaira para hacer qué no sé pero nada fácil va a ser porque allí no vendrá entonces el argumento de Maduro Diosdado el imperio que imperio el carajo chico tú acabaste con este país antes que digas ya estás preso ya estás guindado de un poste eso es lo que da a los grapias loco la situación no está para análisis blanditos la situación amigo de Venezuela no está para seguir creyendo en el pajarito preñado y en el aborto de Morocco que hay una solución chavista para la crisis no la hay yo no soy partidario de intervención extranjera se me ha secado la lengua de decir lo inconveniente que es una intervención extranjera pero lo que yo les quiero decir es que los extranjeros del área del caribe no pueden tolerarse a sí mismo soportar que estalle una nación y que seamos objeto de un drama humanitario igual o peor que Siria de millón millón dos millones de migrados en campamentos en Cúcuta no chico eso no va a pasar no debe pasar no puede pasar ahora cuando es que ocurre eso bueno si las fuerzas armadas no agarra esto en su mano y dice mira padrino chico gracias por tu servicio prestado te vas pal carajo señor maduro señor de los dados preséntense a la brevedad de la distancia en tal sitio ah no vean se les busca ah no que ellos se atrincheraron plomo con ellos están atrincherados se van a desechar el plomo un panamazo es posible ¿por qué no? y lo agradeceríamos porque es la anarquía mis amigos es la barbarie o es la salvación de lo que queda del país Dios mío pero es que todavía hay cretinos que creen que esta vaina hay que alarmarla para votar por caperito en un mes ¿se da el cuento el revocatorio ese? aquí efectivamente no hay ningún comunismo nunca lo hubo es un gobierno de ampones y punto de ladrones se robaron chicos se robaron de Venezuela en los últimos 18 años más de más de medio billón de dólares 500 mil millones de millones de dólares el resto se fue por las pocetas por los armamentos por no sé qué vaina por corruptelas por compra de gobiernos etcétera pero los chavistas perdón los chavistas y las ¿cómo se llama? y las mugres de la boliburguesía y de los bolichicos se cogieron pero por gandola los millones de dólares esa es la herencia del socialismo del siglo XXI y usted cree que esa vaina pueda sostenerse en Venezuela indefinidamente no chico eso se jodió eso se acabó ah bien por eso la discusión que yo iniciaba ayer hablando aprovechando la presencia de Johan ajá ¿y con qué vamos a sustituir esto? amigo tiene que ser un gobierno de orden un gobierno civil militar de una transición que no se la imaginen corta porque hay que rehacer el estado venezolano una transición que implicaría limpiar Venezuela de dos trescientos mil malandros chicos ampones de todo nivel y de toda clase usted cree que eso se hace en algunos meses y organizando las elecciones para Borges o para Caprilito o para Henry Ramos pero Dios mío sería ya el colmo de la estupidez un país que han llevado al borde del abismo entre el gobierno y esos puñepajuatos de la oposición y que entonces tengamos que pagar una no sé dos trescientos quinientos muertos de una ruptura abrupta del régimen actual que hay que romper con él y echarlos lejos para entonces montar una elección así si es fácil la vaina imaginarla bueno solamente de pollo puede ocurrirse de creer que esto tiene una solución electoral a la crisis no chico aquí hay que rehacer el estado a ver vuelvo a explicar que es una nación una nación es un conjunto de tribus o de un gentilicio equi de no sé qué etnias que se reunieron y entonces concibieron vivir al interior de un territorio que delimitaron y dijeron aquí se dijo los colombianos para allá ya para acá los venezolanos muy bien Trinidad la perdimos pero está allá ajá Brasil está para allá pero hasta ahí llegan ustedes y el mar nuestro es este muy bien en este territorio aunque sea haya sido Timotocuica o Indio Cariña o Indio Arawaco o Pemón o Maciritare aunque haya sido Higuardialo de Oriente o Gocho o cómo se llama esto o Chácharo o Varinés Llanero o Maracucho o Coreano Negrito de la Sierra de Coro o de la Costa no, no todos somos Venezuela ok y entonces esta vaina independiente dice toda una casta de oficiales chicos que al mismo tiempo se encargaron de ser terratenientes ellos y tenían sus ejércitos privados y su vaina el ejército patriota tenía un enorme prestigio todavía pero fue amainando y se convirtió después en ejército de caudillo se acabaron a plomo entre ellos vino una guerra federal con unos locos que decían que la vaina era dividir el país por provincias federadas ¿y por qué? ¿para qué? ¿qué era lo que ganó Venezuela? fueron sencillamente unos ricos terratenientes llamados liberales contra otros ricos terratenientes llamados conservadores y los peones de las haciendas de cada uno cayéndose a tiros para darle la vida a la verdadera república heredera no sé qué vaina el ideal libertador fue un siglo de tormento un siglo de ruina un siglo de matanza Venezuela le quedó la mitad de la población con la que se había iniciado la guerra de la independencia y siguieron esas benditas guerras civiles la industria el comercio la ganadería ruina completa y total imagínense ustedes la gran exportación de Venezuela era el cuero el cuero de las reces salían partidas de esforzados hombres del llano a matar reces para descuartizarlas no no descuartizarlas rajarlas dejar podrir la carne allí para los amuros y los animales del llano y ellos llevarse el cuero al que curtían o lo ponían al sol pues con sal etcétera y eso era lo que se exportaba carajo que extraordinario mientras el país pasaba hambre aquí se exportaba cueros sin que la gente le llegara la carne a las ciudades porque no había ni comercio no había medios de comunicación no había carretera no había medios de transporte era la Venezuela de la post independencia nunca un país había visto tanta tontería reunida en sus clases propietarias y en sus clases dominantes esa pega la arregló Gómez casi un siglo después cuando termina Gómez en 36 había entregado un país ordenado con un nuevo ejército etcétera y yo esa historia se les contaba demasiadas veces para volverse a las echadas pero ocurre que llega entonces el chavismo al poder y acaba con toda vaina mi pregunta es aquella etnia llamada los venezolanos que somos independientes desde 1830 ustedes creen que podemos podemos darnos el lujo de caernos a tiro durante años no, no se puede porque eso ya no se usa ven al lado hay unas fuerzas armadas del país vecino de Colombia que tiene medio millón de hombres en armas medio millón de hombres con un ejército super disciplinado bueno Colombia puede querer chico por qué no es más tendrían derecho por qué no si nosotros no fuimos capaces de mantener chico una frontera y un orden interno que es lo que impide que los colombianos se cojan en Venezuela o Mr. Trump que alinee una fragata y esta vaina es mía ahora pero por qué no cualquiera el país queda chico a la deriva el estado venezolano es reba es reba tiñado si no existía el término vamos a inventarlo se hace una reba tiña con el territorio venezolano y Brasil dice a mí no me dejan afuera dame acá mi guayana o un pedazo de oriente también puede ser o el del terrorino ellos van a querer que hace con alguien ese es el destino de la Venezuela al final del chavismo en el poder a los venezolanos van a aceptar esas soluciones porque hay que tener una solución electoral no desde la cárcel nos dicen que tiene que ser electoral y constitucional pero carajo hasta cuando esta pendejera chico hasta cuando la pendejera de que solo podemos saber votar por lo por lo que promocionaron los grupos económicos y los bolichicos y toda esa pandilla de bandidos que quieren exponerle la mano a lo que quede de Venezuela bueno yo lamento decirle mis amigos que ninguna solución pasa por esos rezados democráticos porque esos son una especie de rezados ya lo que queda entonces dice cristian bueno pero si permiten un presidente cucuteño entonces todo es válido bueno dios dado anda planeando entonces los regalitos de navidad año nuevo yo pongo las cosas en los términos como realmente las veo para ver si alguien me entiende de que debe dejarse atrás la estupidez según la cual hay que designar con un genérico al universo digamos de los que tenemos en el escenario los militares no pueden dirigir porque los militares son ladrones muy bien registrado los venezolanos son flojos muy bien venezolanos flojos los partidos no sirve ninguno de ellos todos son una mugre muy bien incorporémoslo al sancocho dale que más el gobierno es toda la calamidad que puede maniar se lo vuelve ok y que tenemos entonces que es lo que tenemos para hacer que cosa que es lo que quieren que hagamos dios mío los venezolanos con este tipo de ideas políticas según las cuales nada sirve del gobierno nada sirve de la oposición nada sirve de las fuerzas armadas ¿bien? nada sirve de soluciones extranjeras nada sirve de nada bueno ahora que suicidase entonces ¿qué es lo que proponen? no, no hay que tener un marco electoral de la solución de la crisis usted no ve que es ahí donde uno dice pero este imbécil ¿qué es lo que quiere? chico este tonto de capirote ¿qué es lo que planea que vamos a hacer? exporten mises dice el love ay bueno menos más que gente con toque de humor todavía mis amigos yo que creo entonces que el gentilicio venezolano encierra gente buena gente honorable gente honrada gente trabajadora araganes flojos ampones reverendos hijos de su madre guiñapos humanos piltrafas gente honorable perraje perraje del country club perraje del guarataro perraje de gramobén perraje de petare honrados de petare honradísimos de gramobén gente honorable de ¿cómo se llama? de trapichitos no sé dónde carajo el país somos todos se trata de agarrar la gente sana y separar la mugre en todas las escalas sociales fuerzas armadas hay honorables extraordinarios soldados gente honrada hay venales hay indisciplinados hay mala conducta hay ladronzuelos hay ladronzotes hay narcosoles hay malandros de siete suelas hay que separar los oficiales honorables disciplinados honrados y fieles al mandato de su país de sus constituciones y separarlos de la mugre de ladrones es muy difícil hacer eso para ver si no entendemos de qué hablamos cuando hablamos de política no podemos hablar chico no podemos hablar amigo de que nadie sirve y no hay manera de que lo único que hay que hacer es poner las cosas en su sitio ya que sabemos por fin con caprilito que en la mugre hay dirigentes de primera línea según él pero no se atreve a decirlo que están vendidos al gobierno pero caprilito no va a decir los nombres no les da la impresión de que toda esa dirección por haber sido cómplice de semejante cagada no puede tener nuestra confianza pero me acaban de decir que hay un sector muy grande de la mugre que rompe con esa mugre y que habrá una nueva coalición de fuerza de gente que tiene nuestro respeto bueno chicos vamos a ver qué dicen vamos a ver qué nos proponen vamos a ver si se parecen las soluciones que ellos proponen a las soluciones que nosotros proponemos porque si es para decir lo mismo de las soluciones electorales constitucionales y pacíficas chao que le vaya bien o ese nuevo agrupamiento dice solución civil militar a la crisis o yo no puedo creer en nada que tenga que ver con mentirle a la gente vendiéndole chico el sanbenito este de que debe ser pacífica la vaina y que calle 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 que calle el carajo chico la calle es para los carros definitivamente entonces mis amigos esto se está acabando no solo el país esta conversación también porque de tanto la duro me duele me duele así como Dios mío como la caja aquí de los pulmones esto no puede no puede yo no sé cómo decirlo gritado pero ya indignado no sé no sé yo creo poder haber convencido a un segmento cada vez mayor de venezolanos pero saben por qué por qué por qué no miento no aspiro no ando empeñado en sé que no sé qué vaina cuidado con una vaina profe cuál vaina no agarrar de morirme una calentera no puedo yo soy yo soy absolutamente cómo se llama yo soy indemne a esa vaina estoy perfecto de salud respire profundo dice María bien amigos cómo diferenciar los venezolanos que van para la cloaca de los venezolanos que van yo no estoy hablando del paraíso inmune no soy inmune es cierto pero es unas emociones absolutamente normales para alguien que siente lo que dice o planifica digamos cómo se llama trata de convencer con alguna vehemencia a los que le oyen entonces miren mis amigos vamos a otro tipo de régimen será producido por un colapso de las actuales fuerzas armadas que deberán intervenir deben intervenir les exigimos intervenir si no intervienen les va a ir peor se terminarán matando entre ustedes muy bien si nos hacen caso e intervienen entonces el país todo va a saludar positivo como positivo esa insurgencia militar ese desconocimiento militar a este gobierno de ampones una vez que el hecho militar se produzca pedido o no pedido por la gente a mi me da exactamente igual para mi el país su historia su gente buena pide que alguien termine con esta ridícula comedia de horror del chavismo gobernante alguien tiene que terminar ya no hayan que sintoma dar llenaban la avenida bolívar de bote en bote y las calles adyacentes no llenan ni un cuarto de cuadra del reductico allá final se vestían de rojo por millones nadie usa esos trapos de mierda ya entonces como es la cosa que es lo que esperan amigos de las fuerzas armadas ah que no hay nadie que lo haga yo sé que si hay quienes lo pueden hacer yo sé que si hay gente que espera tener la fuerza para hacerlo no les llega esa fuerza ayuden entonces a los civiles a que las tengamos pero eso eso ojalá sea antes de que estalle todo por la peor vía que es la barbarie si en Caracas estalla lo de Ciudad Bolívar lo lamentaremos todos que es tal uso 15 o que este el líder que debe surgir es militar para la transición y luego si proctólogo no proctólogo estamos hablando en serio es un infiltrado al sabismo yo no sé yo no tengo pruebas contra nadie mi amigo para acusar a nadie lo que sí sé es que vamos a hacer más rápido lo que ustedes creen un tema regional desde el 20 de enero ya hay insinuaciones por muchos lados distintos de que es el primer problema con el que se confronta el señor Trump a la cabeza de una política del departamento de estado de Estados Unidos que tiene que variar drásticamente respecto a lo que era la alcahuetería de Obama y los Clinton todos estos años y la del propio Bush que tampoco era partidario de la línea de Trump pero tenemos conocimiento por artículos y por discurso que en el equipo Trump se le escucha a la tesis se escucha la tesis de que Venezuela debe generar una ruptura de sus fuerzas armadas y una reconstrucción de las instituciones del país y que el gobierno norteamericano ayudará esa reconstrucción esa es mi más profunda convicción ahora no crean ustedes que Norteamérica está desesperada por venir a apuntalar a Capriles o a Henry Ramos o a como se llama o a Leopoldo López o no, no, no los americanos si se meten es porque el país entero colapsa y es lo que está haciendo y en los colapsos los líderes del pasado no son para la nueva etapa los líderes que llevaron al colapso o que no impidieron el colapso en el ala digamos decente que hay en ese liderazgo bueno como quiera que pudieran también estar ligados a fórmulas absolutamente ingenuas entonces no van a entender lo que está planteado que es una salida drástica un realineamiento completo de los derroteros en la diplomacia nueva del país que deberá reconstruir las fuerzas armadas reconstruir su diplomacia ningún bicharraco en el servicio exterior venezolano tendrá derecho a seguir repartiendo pasaporte para terroristas ni para narcos ustedes saquen las conclusiones entonces si vamos a hacer un problema regional por estallido de nuestro tejido económico social que ya lo tenemos estallado si vamos a hacer un problema porque las instituciones vuelan en pedazos entonces las potencias regionales y la mayor del mundo que es Estados Unidos va a tener que ver que hace aquí hay que impedirlo si yo estoy de acuerdo con impedir que se nos metan en este lío bueno es muy sencillo mis amigos es muy sencillo para evitar que alguien venga a imponernos el tipo de orden que preferirán impongamos nosotros nuestro propio orden echemos la camarilla de ampones rojos e impidamos que los blandengues y cómplices y cabrones de este gobierno durante tantos años sean los supuestos representantes de la nueva etapa del país hay que ir a fondo un nuevo orden es necesario y es en esa perspectiva que nosotros vamos a actuar que dicen mis amigos me estoy despidiendo son las 5 y 11 bien dedicada y salud de petare 10 personas más hasta ahora julio borges hablo de los comentarios prefiero que se disuelva la asamblea en dinero a que la agarre julio borges esa es una exageración bueno que la agarre julio que saben ustedes si julio trae un plan de salvación nacional que lanza por ejemplo la constitución de una milicia de la asamblea nacional para enfrentar a los colectivos mira julio te estoy dando idea para tu próxima presidencia que no solo depone a maduro y declara el juicio político y la abolición del régimen chavista sino que incluso pide ayuda extranjera militar a las naciones unidas para imponer el orden usted cree que julio sea capaz de eso no chico ese es un agente del gobierno ese bicharraco por supuesto que sé que un desgraciado promueva difundir su programa más seguido para que yo más seguido de diario no puedo tomamos una hora diaria bien mis amigos yo respeto la navidad mañana no hay programa ni pasado tampoco vamos a dejar un par de días las cosas que agarren digamos su nivel la mejor idea la mejor idea que le pueden dar julio borges es renunciar eso es correcto excelente lo conversado bien digan algo ahí para irme por lo menos con la percepción de que interpreté algún sentimiento concreto de ustedes ya era un acuerdo social civil y fan sin eso no hay para así es que opina usted lo que ha dicho el señor Marco Rubio excelente todo cuando vuelve apenas pueda ya ya Johan consiguió los aviones que eternidad hasta el lunes como hago me mola la gente tiene derecho a que no le molesten su navidad en resumen ni te oro no sale con votos ni te oro porque se nos acuerdan que hagan muchas cosas ojalá me traiga real vamos a terminar con esto estamos cerca gracias doctor Trump es nuestro aliado espero que así sea camisa de fuerza regalo de navidad ¿para quién Mariano? ajá el lunes Dios mediante lo esperamos por acá Mary Krishman Loreleza que la pase feliz doctor gracias Ángela Roja 777 lo vamos a extrañar dice Manolo Vaspar bien no se ha preguntado si con el sechace un colecto maduro Dios mío desde un dron bendiciones gracias por su transmisión suenecente de Ostin salud bien navidades de Milán Milán ¿qué tal? nada doctor redacta una constitución nueva la tenemos redactada pero hay que consultarla discutila etcétera averigua en quiénes son el grupo de los cochos ahí por ahí va la cosa feliz navidad lo que a constitución se refiere no vayan a creer que estoy delatando que hay unos cochos metidos en esto no hablo de gente que le ha metido la cabeza a la nueva constitución a Mánzaló feliz navidad del país gracias caro dios vi discurso la verdad clarísimo ve usted pero usted canta y canta y Dios lo bendiga a usted a su familia muchas gracias por lo de mi familia también con mi hallaca claro mis hijas y mi esposa hacen hallacas aquí hay todas las hallacas lo que falta real para hacer bastante y regalar eso es la tradición de hallaca que linda esa tradición de regalar hallacas aquí no se puede doctor que la pase bien muchas gracias mi respeto para con los ocho así es boldog grasovni en húngaro feliz navidad ah que bien que lindo este feliz navidad en húngaro feliz navidad para usted y su familia doctor que tenga una feliz navidad y que Dios lo bendiga una reflexión final quiero hacer ustedes se dan cuenta mis amigos como ha bajado la incidencia de bicharracos que venían aquí a tratar de importunarnos nuestra conversación bajaron algunos los convencimos y otros sencillamente te van a ver tontas que hacen tú agachada es mi hija que si pasa agachada mis amigos hasta mañana mi hija está desesperada porque quiere pasar a buscar algo a esta sala que estaba prohibida mientras ustedes estuvieran allí me abrió la puerta y la hija mía estaba en la parte de abajo hasta mañana cambio y fuera adiós amigos todos este adiós amigos adiós amigos todos exacto adiós amigos